Bienvenidos a mi canal de trucos y tips sencillos Hoy les traigo un truco de cómo hacer un portabelas muy original y bonito Respecto al sorteo ya he dicho el ganador que es Andreina Castillo No tengo manera de contactar con ella y sintiéndolo mucho si en una semana no se ha puesto en contacto conmigo Tendré que seleccionar a otra persona, así que sin más espera vamos allá Estiraremos la arcilla y con una tapa pequeña haremos 16 redondas Así tendrán que quedar Y con una arcilla blanca la estiraremos Y con un cortagalletas redondo grande cortaremos Con una cuchara pequeña aplastaremos la parte de abajo de las redondas, tendrán que quedar más o menos así Iremos colocando encima de la redonda blanca como veis en el vídeo Intentaremos darle forma para que queden hacia arriba Y así quedará la primera parte Luego iremos haciendo de la misma manera una encima de la otra Como veis en el vídeo, haciendo que queden siempre hacia arriba Pondremos la vela encima para que quede un poco la forma y como veis es una flor Tendremos que meter en el horno 30 minutos a 110 grados Y así es como queda salida del horno También la podremos hacer con arcilla secado al aire Y es un bonito portabelas en forma de flor muy original Si te ha gustado el vídeo dame un me gusta, suscríbete a mi canal Si eres nuevo y no te olvides de darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo un vídeo Y compártelo que me ayudaría mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!